Bienvenidos a la reta de esta semana, si de nueva cuenta las leyendas del Pancracio se hacen presentes en la cancha de fútbol Hoy el equipo es capitaneado por esta leyenda viviendo en la lucha libre Ustedes lo conocieron como místico, después como sin cara, después como místesis, ahora como carístico Pero no por mucho tiempo porque ya regresará a ser místico Mientras eso sucede, hoy será su despedida en este personaje El capitán, el día de hoy, es mi compadre, que se llama carístico ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Gracias, gracias por la invitación mi Alex Acá el compadre quiere ver qué tanto hacemos en el ring, qué tanto hacemos en la cancha y sobre todo, qué hacemos en la portería, me imagino, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que la calidad del cuadrilátero la han demostrado durante años Pero le dije carístico, a ver si como roncas duermes, queremos ver, espero que no hayas cambiado de nombre Místico de oro y plata, el seminarista de los ojos blancos Vuelve a renacer en las filas del consejo mundial Esa máscara vuelve a ser ocupada por el hombre que le dio vida El hombre que forjó este personaje El resurgimiento de místico, místico el seminarista de los ojos blancos Y quiere irse por la puerta grande, por eso ha convocado a Argos, su hermano Durante un tiempo fue conocido como Astro Boy y ha sido uno de los mejores luchadores profesionales en los últimos años en la AAA y en el Consejo Mundial de Lucha Libre También está Sonic, debutó en el 2013 en plazas independientes para llegar en el 2017 por la puerta grande en el Consejo Mundial de Lucha Libre Y finalmente Sarek, con espectaculares vuelos y con rudeza necesaria Hoy tratará de pegarle al balón y vencer a los que ya conocen ustedes Suso Dom, experto en imitaciones Estoy contento aquí con mis compas, que no se me va a olvidar su nombre porque siempre se me olvida A ver No, que la chica Hoy es lunes Hoy es lunes Por cada güey que te equivoque su nombre, no te acuerdas Qué raquetazo, pero chulo, eh Le voy a decir, Carístico, Carístico 2, Carístico 3, Carístico 2 Manu Negrete, músico y cantautor ¿Listos? ¿Cómo estamos ahora representando aquí a Miu? Quizás estamos eliminadísimos, pero ustedes aquí le van ¡Hombre! ¡Mirad cómo no es! ¡Mirad cómo hay otro pinche equipo que mejor que la América, no hay ni uno! Chava Gómez, el niño de cobre del periodismo Hoy yo voy a representar el de Caxa ¡Fuerza Rayo! Bueno, es que la América es como el papá del Rayo, no te preocupes ¡Fuerza Rayo! ¡Fuerza Rayo! Y Alex Montiel, que hoy no traigo máscara, pero también me pondré rudo El equipo de Combo Larata acumula 12 victorias contra 10 derrotas La última ocasión se alzó este equipo con la victoria 5 a 3 contra Pagano Pero este equipo tiene sangre tepiteña, sangre de las canchas del barrio Y se rumora que dará más pelea Bueno muchachos, esto es muy fácil, vamos a hacer algunos ejercicios El primero será... ¡El tiro al ángulo de la muerte! ¡Valeo! Valor 2 puntos El tiro al ángulo Manu Negrete sigue siendo el líder con 4 puntos acumulados en el torneo En esta esquina tenemos al Lagartija y en esta otra al Zarek Vamos a ver de dónde salen más correas Ya tenemos nuevo apodo para Chava en esta reta Cada reta le ponen un diferente apodo ¿Cuál es en él? El Lagartijo ¡Vámonos! No le gusta el fútbol, dice Doy lo de mamados ¡Anda! Ahí va, ahí va No, no puede contra nosotros Mira, fíjate, ahí te va Mira ¡Hala! ¡Ah, sí! ¡Hala! ¿Qué sentías? ¿Que se te caían los... ¿El chorcito? No, el chorcito ¿Las esferas del dragón? ¡Las esferas del dragón! Esto es de esta pareja No tiene hambre, no tiene hambre Se ve que no te motivó, le faltó el tocino No tenía hambre, no tenía hambre Ni para el sándwich Faltó la malteana Y los tacos de tripa sin la vaca Venga ¡Míralo! ¿Qué significan esos cuernitos de tu máscara, Sonica? Que tengo mi lado rudo, mi lado oscuro ¡Ah! Si tiene mucha idea, ¿no? Venga, venga, mano Mira nada más el malo ¡Hijo de...! ¡Ay, bien! Venga, 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 Sonic ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! Siguiente ejercicio Este Está fácil A fuerza jugar en algún momento ¡La rayuela de la muerte! Buen tiro Prometedor No Creo que un poco fuerte Un poco fuerte Se va a lo Lleva a tocar red ¡Bien! ¡Bien! ¡Sonic! No, se puede ¡Bien! 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 Se va acercándose ¡No, bailó la lagartija ¡Tú puedes, papá! ¡Tú puedes! Dale, 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 bro Despacio, despacio, despacio ¡No, hombre! ¡Bien! ¡Bien! Pazó un poquito Le pegó culero Pero fue buena ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasó? A ver, porra Sí se puede Aquí sí se puede Nada, nada Aquí nos vamos a estar apoyando ¡Mira! ¡No, hombre! ¡Muy sobrado! Vamos, vamos, vamos Quítate de ahí No estás frenando Y Creo que va a haber un desempate ¿Por qué? Mira, empieza el campeón Bien, creo que se va a quedar un poco corto A ver Bien No, ya bailó No, para nada No, ya bailó Tiene que bailar Para nada No, no, claro ¡Ya pego, ya pego! ¡RES! 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 ¡Ay, cabrón! ¿Cómo te voy a dar duro? ¡Hombre! ¡Sí! ¡Se manchó! No, no, no La boteía para allá, güey No, pero Todo está Mira Y creo que esta ronda fue de ustedes, ¿eh? Va, Sonic La tercera ronda Y quiere descalificarte, ¿eh? ¡Vas a bailar! ¡Vas a bailar, mi escorpión! ¡Hala! Bueno, yo doy 10 puntos a quien le pegue a él Nada Uy, hubieras buscado el descalificar, amigo Pero Sí, ya, me voy a pegarle nada ya ¡Bien! ¡Ya! ¡Ronda para nosotros! ¡Feliz! ¡Súbamos bien! Está sudando ¿Qué es como está durillo? Entonces Faltó un poquito ¿Otra vez yo? Ah, va, Sonic Tú, 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 Sonic A ver Porque yo no doy ni una, ¿eh? No estuvo más, ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿No? 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 Sí, sí, sí ¡Va para empates! ¡Va para empates! Bailaste, ya bailaste A ver Venga ¡Una hambre! ¡Una hambre! Ah, dijeron, ¿esta rega o la de hasta allá? ¡Ja, ja, ja! Ya, de escármica ¡Sóplale, sóplale para que se desconcentre! ¡Sóplale, sóplale! ¡No puede ser, eh! La lagartija va con todo, ¿eh? No, ya se pasó Te subiste a la rama, papá A ver ¿No? A ver A ver No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser es el líder de puntos en esta disciplina. ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ya, ya! ¡Si traes la varita! Como si la fuera a levantar algo. ¡Ven! Si quieres pégale con una del niño, vete. ¡Párales abajo! ¿Juegan en equipo o en fútbol? Sí, sí, sí. No, casi no. Vamos a echar cotorreo. Ah, bueno. Está bien, se nota. ¡Qué bueno que me dices! ¡No, déjalo! Si no nos damos cuenta. Vas, vas, algo. Vas, vas, hazte, por favor. ¡Ahhh! 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 ¡Te dejé! ¡Te dejé blanco! ¡Ahhh! 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 ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡No crees! ¡No crees! ¡No creemos! ¡No! ¡Ya, güey! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Sabía que no me desconocías, güey. ¡Ahhh! ¡Besos! ¡Besos! Se trae sus medias bien guapos. ¡Ya ves! ¡Uy! ¡Ya salía aquí, güey! ¡Rumpió! ¡El doble! ¡El doble! ¡Tú lo viste! ¡Vale por dos! ¡Vale por dos! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, Manu! ¡Limpio! ¡Tres puntos! ¡Ahhh! ¡No entró! ¡Esa no entró! ¡No! ¡Termina Argos, el tercero! ¡No! ¡La cámara! ¡Por quererle pegar! ¿Por qué eres capaz de darle? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Casi las llegas, Susito! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Ahhh! ¡Ahí está cabrón! ¡A nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale gordito! ¡Puto para Cauto! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Venga! ¡Ay! ¡Hijo de la chica! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ahí va cabrón! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Rrópale su madre, güey! ¡Dejaste, no te dejes! ¡No te dejes! ¡Rrópale su madre! ¡Venga, venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Pégale! ¡Venga, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No te dejes, güey! ¡No te dejes! ¡No te voy a masajear, papá! ¡Para que veas! ¡No te dejes! ¡Venga, papá, papá! ¿Pero tienes algo que decirle? ¡Que lo firas! ¡Eso ya calienta! ¡Eso ya calienta! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ya, ya! Es que también, también, ¿por qué le están despegando, güey? Si ves que te ganan... ¡Venga! Fuertecitos, fuertecitos ¡Ah, ya! Se acabó ¡Venga, Sonic! ¡A la madre! ¡En tu cara, papá! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Trajimos a lo mejor del Consejo, papá ¡Mira! ¡El Consejo Tutelar, papá! ¡No, perdón! ¡El Consejo Mundial! ¡Musquis! 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 ¡Saludos, papá! ¡A toda la banda de musquis! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡A ver si no se cagó! ¡No! ¡Gordito! ¡Tú puedes, gordito! ¡Megamonti! ¡Ay! Se bajó, eh! ¡Ahí te va, mira! ¡Ahí te va, mira! ¡De viñazo! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Le dio efectito! ¡Carístico contra carístico! ¡Junior, junior, junior! ¡Jajajaja! ¡Es la copia del carístico! ¡Pobre señor! ¡Así empezó, no! ¡Así empezó el carístico! ¡Cuando era esperma! ¡De tal de pegarle le voy a tirarme una vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Ese no cuenta! ¡Punto! ¡Sí, punto! ¡Punto, punto! ¡Ese fue a punto! ¡No! ¡Arriven! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya va a preguntar, ya, no, ya, se llenó de balón. Espérate, mi lagartijo, espérate, ahí va. Si haces este punto, todo el mundo te va a hacer burlito. Y te vamos a celebrar, te vamos a celebrar, papá. Nosotros no sabes cómo celebramos nosotros, mira. Vamos ganando, siguiente ejercicio, el ángulo giratorio del purgatorio. Giro al ángulo giratorio, el líder absoluto en esta categoría, Alex Montiel con 14 puntos. Hoy tratará de dominarlo de nueva cuenta. Venga, empieza Alex Montiel. Está poniendo nervioso. No, tú no, tú échale. Ay, cerca, papá. Ahí va. Vegeta. Ay, insecto, deja de molestar. La de Vegeta, seguro. Ahí sí, pesa yayín. No, no estás cabrón, ¿eh? No, 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 no. Malas cosas. Pobre. ¿Cuál bueno? Ah. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Ya? ¿Tres y tres? Ah, perdón, mi amor. Ceros. Ah, ya está bien, mandilón. ¡Maldilón, mandilón, 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 mandilón. Me dijo, pórrezame tus medias. No, somos mayas, no son medias, hijo. Son medias. Se quiera las medias. No, hombre. Ya me están diciendo mandilón, mi amor. Estoy con puro güey, mi amor. No hay viejas aquí, bebé. Aquí no hay mujer. Bueno. No, 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 no le marcaste. Está diciendo que no le marcaste. Ahí está. Porque no marcaste, papá. Ya me voy, mi amor. Las NKL son del otro lado, ¿eh? No. Las NKL son del otro lado. Hasta lejos, no. Después, ya más para adelante, ¿eh? Pero. Oh. Vico, el centro. Tú, 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 tírale. Ven, eso. Híjole, cerca, papá. Híjole, cerca, papá. Hombre. Ahorita, al llegar, te van a pegar, papá. Así es que. Ah, dale. Él cierra. Venga. Espérame, espérame. Ay. A ver, a ver, a ver. Tu puedes, Carístico. Ah, cerca. A él le gusta. Pince en Germán, Johnny. Pince en Germán, Johnny, papá. ¡Harré, haré! Va a crecer con la presión, el mando. Sí, sí, sí. Venga, venga. ¡Claro! ¡Ah! Por favor, silencio. Silencio, papá. Silencio, por favor. Silencio. Es aquí adelante. Déjalo, dale chance al muchacho. Silencio, silencio, por favor, en la sala, que va a tirar Carístico. Nada, nada, papá. Demuéstrales, demuéstrales. ¡Ay! Uy, casi. Tú le quieres pegar al del Pumas. No sienta la presión, no sienta la presión. Dale un madrazo, enano. No sienta la presión. Intimídalo, intimídalo. Largo. Por ti, papá. ¡Ah, ese es amor! ¡Ese es amor! Por ti, gordito. No mames, eh. Venga. ¡Oh! Te lo dije. Hasta el aguacate van a llevar tus tacos. Chava, no te dejes intimidar. Lagartijo, lagartijo. Y la vida haciendo. ¡Ay! Venga, venga. Venga, venga, papá. Saca el cincitón. Vas a miargo. Ven. Venga, miargo. Y ni así. ¡Yo voy! ¡Tanto tiempo! Aquí está ya, papá. Venga, venga. Adentro. Listo. Aquí se define todo. El peluche en el estuche del purgatorio. El peluche en el estuche challenge. Aquí se define todo. Podría enterrar a tu equipo rival. O las cosas podrían cambiar de dirección. ¿Cuál es tu especialidad, Sonic? ¿Cuál es tu especialidad? El chanfle. El chanfle. Va. El chanfle. El Wolverine. Cuando juegas, ¿de qué juegas? Delantero. ¡Ay, cabrón! Lanzándose. ¡Venga, venga! Ya hizo un punto, ¿eh, Sonic? Hasta ahora es un MVP. ¡Ay, cabrón! Trivia. Trivia para que no te den golpes, Shushou. Dime dos nombres anteriores de Ecarístico. Místico. ¿Sí? Ecarístico. No, no sé si va a caer anterior. Se refieren anteriores. ¿Y Misterio? ¡No! ¡No! ¡Cuéntale! 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 ¡Ya, vaya! ¡Cuéntale! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Cuéntale! ¡Ahora sea chismoso! Te estaba cuidando. ¡Ni siquiera te la reme! ¡Venga, Shushito! ¡Sin nervios! ¡Buena, papá! ¡Ay! ¡Venga, Karen! ¿Puedo decirme? ¿Me puedo... Si, 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 avéntale porra a nadie, no es mi hermano y nosotros vamos a ir a los tacos Ah, ya, se fue, me ponía entre Otro ya va a hacer otra cosa Para que no te hagan bolita de nada, güey Sí, sí, sí Un tercer nombre anterior de Carístico Si no supimos, güey, ¿cómo quieres un tercero? Sin cara Sí Tercero ¿Tienes más, güey? Síntesis, güey, síntesis No, no es más, me acuerdo de jueves Síntesis Sí, no, no es más ¿Cómo le llevas a la madre? ¿No puede ser? Místesis Místesis No, que la verga Eso ya está Ya lo habíamos dicho Ya lo habíamos dicho Ya lo habíamos dicho Místesis, místesis Yo creo en ti, amigo Brazo de yeso ¿Cuál es el nombre no oficial También conocido de Carístico? ¿El príncipe de qué? ¿El príncipe de qué? ¿De Tepito? ¿De Tepito? ¿De Tepito? ¿De Tepito? ¡No! 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 ¡El príncipe de ese no es! Son dos elementos, son dos elementos, son dos minerales, son dos... ¿De la tabla periódica? ¿El príncipe de las minerales? ¡No! 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 ¡Se levantó! ¡De oro y plata! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuerda la cuerda! ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Venga, Argus! ¡Venga, venga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se destrozó la GoPro! ¡Ya se chingó la cámara! ¡No! ¡No mames! ¡Alexiate destrozaron el equipo! ¡Nada, nada! ¡A ver si es cierto! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Holo! ¡Holo lo llevó! ¡Ajá! ¡Vagón! ¡Venga, mi lagartija voladora! ¡No mames! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese bote estuvo! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No mames! ¡No estás hablando de que todo! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Venga, lagartijo junior! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Me estás decepcionando! ¡Último! ¡Aquí se decide todo! ¡Si le das al pequeño, ganan! ¡Si le das al grande, empatan! ¡Si no, te la pelaste! ¡Pelation! ¡Y ahí está este güey! ¡Bien! ¡Cuerda! ¡Cuerda, cuerda! ¡Tres a dos ganamos! Uno de los mejores atletas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias por venir, muchachos. Al contrario, gracias Alex por la invitación. Gracias, gracias. Y ahí van a aparecer sus redes sociales para que lo sigan. Un luchador es para... ¡Pinche güey! La falló así que ahorita, después... Voy yo. Te voy a tener que poner güey. ¡Voy! ¡Va! ¡Ay güey! ¡A la otra! De la cámara. ¡Con todo güey! ¡Con todo gordito! Te lo dije. 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 Ah, no, no. Espérame, espérame. De porcitas flaco, así estás peor. Ponte de frente. Ponte de frente. ¿Dónde está? Ahí está. Nosotros estábamos de frente. ¿Ya no te veías ahorita? ¿Dónde estábamos? Ahí ya está. No te veías. Se ve más el pulpo que tú, cabrón. Sí, sí, eh. Sí tiene más área el pulpo. ¡Parado, parado! ¡Venga, bien! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Se fleta otra vez! ¡No se murió! ¡No se murió! Eso sí se va. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Atáscalo! ¡Puro culo le voy a dar a este! ¡En el mero es fundamental! ¡No tiene, pero vamos a ver si se lincha! ¡En el mero huesito aunque lo ponche! ¡En el mero huesito aunque lo ponche! ¡Vamos a hacerle un milagro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo tron todo, eh! ¡Sí, siento! ¡Ay, cabrón! ¡Qué buena! ¡No se pierdan la próxima reta aquí a través de la lata! ¡No se pierdan la próxima reta aquí a través de la Unreal Films en Hotmart Morena rate. ¡No se pierdan la contained la einzранa de la keyboards! ¡No se pierdan la esa nota! ¡No se pierdan la Changing the crafted extra! ¡Que vale para stoperme! ¡No se pierdan la kilka! ¡No se pierdan la mezclade! ¡No te pierdan la pózまあ! Gracias.